En este tiempo de la tecnología y las redes sociales, cuando parece que todo se puede decir por ahí, ¿será que tiene usted algún derecho que puede defender? Porque, óigame, sí que resultan atropellados. No tengo yo la respuesta, aunque podría googlearla, pero ¿para qué hacerlo? Si yo tengo al máster aquí, así que buenos días Juan Manuel Medina. Buenos días, ¿cómo estás? El hombre que nos refresca los viernes con la tecnología. ¿Cómo te va? Todo en orden, de verdad que sí. Hoy traemos un tema bien chulo, vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las redes sociales y lo titulamos hoy... Se desenrutó. ...entre la inocencia y la vulneración de los derechos. ¿Por qué? Normalmente nosotros utilizamos nuestras redes sociales y publicamos todo lo que se nos venga en gana. De hecho, Techi, que estuvo en la entrevista anterior, habló sobre las redes sociales y publicación de informaciones y cómo ella maneja todo lo que es su publicidad a través de las redes sociales. Y nosotros tenemos derechos, derechos fundamentales, derechos constitucionales que nos permiten hacer a veces algunas cosas siempre respetando el derecho de otra persona. Entonces, nosotros trajimos este tema por muchos inconvenientes que se presentan con cuentas de redes sociales que utilizan tu imagen personal. Hablan de ti, te acaban, quieren información personal para ellos beneficiarse haciendo publicidad. Hay muchas páginas, muchos usuarios en las redes sociales, principalmente en Instagram, que agregan a muchas personas y ponen memes, ponen fotografías, acaban con la imagen y la moral de algunas personas para luego cobrarle a empresas y hacer publicidad para que esos seguidores lo vean. Entonces, se lucran con ese tipo de situación. ¿Cuál es el límite de eso? Vamos a mostrarte el límite legal de eso porque nosotros los dominicanos tenemos un problema. Decimos, vamos a dejar eso ahí o reportamos la foto, pero entiendan que tienen las herramientas legales para atacar este tipo de situación a través de los medios electrónicos. Entonces, si tienen alguna pregunta y quieren hacer alguna recomendación, puede agregarnos a las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa en Instagram. Bueno, el tema, redes sociales entre la inocencia y la vulneración de los derechos. Lo primero que hay que entender es que la red social es una estructura compuesta por un conjunto de actores. Este conjunto de actores tiene un fin común o tienen ciertas características que le permiten compartir. Facebook, fotos, imágenes, textos. Instagram, se ha hecho la red social de utilización por excelencia. ¿Por qué? Porque te vincula a distintas plataformas. WhatsApp para mensajerías. Entonces, la exposición en la vida privada, en las redes sociales, en la actualidad es algo totalmente preocupante. Y las consecuencias para ello traen un debate entre dos derechos fundamentales. ¿Cuál es? El derecho a la libre expresión, porque todos tenemos derecho a la libre expresión. Y el derecho a la privacidad, que todos tenemos derecho a la privacidad. Pero hay un límite en lo que se trata de la libre expresión. No todo lo que usted entiende, que quiera publicar o quiera decir, tiene derecho a hacerlo, porque puede vulnerar el derecho de un tercero. Entonces, en el año 1968, las Naciones Unidas dictó una resolución estableciendo los riesgos que pueda haber en el uso de las nuevas tecnologías, en el uso de las tecnologías y vulnerando ciertos derechos. Entonces, los derechos fundamentales, estamos hablando de derechos fundamentales en los medios electrónicos. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que tenemos nosotros, los individuos, con el simple hecho de ser seres humanos. ¿Me entiende? Entonces, estos derechos fundamentales están establecidos en la Constitución. La Constitución de la República Dominicana tiene expresamente los derechos fundamentales y cuáles son las limitaciones de los mismos. Por ejemplo, en nuestra Carta Magna, a partir del artículo 37 hasta el artículo 67, nos habla sobre estos derechos fundamentales. Y vamos a tocar específicamente dos articulados para que la gente se entere de esto. Primero, el artículo 44, que habla del derecho a la intimidad y el honor personal. Escuchen esto, honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad y se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada. O sea, que nadie se debe de meter en la vida privada, la vida familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Ojo, cuando hablamos de correspondencia, hablamos de cualquier tipo de mensajería, aunque sea en medios digitales. El que cree que puede tomar una conversación de WhatsApp, que se presume privada, tomarle pantallazos, hacerla pública, mostrarle a un tercero que no esté en dicha conversación, está violando el artículo 44 de la Constitución. Está violando la correspondencia, que tiene un carácter de privacidad. Me haces remitirte a un ejemplo que ha aparecido recientemente. Hemos visto, por ejemplo, artistas, actrices que han sido expuestas con videos que la cerran su intimidad. Una de ellas, por ejemplo, solo por mencionar nombres fue en Aslavogari, desaparecieron todos los videos que hacían daño a su persona. Pero ahora, por ejemplo, ha estado el caso Osuna recientemente. ¿Cómo eso podríamos vincularlo al marco legal? Ahí es donde está el punto. Lo primero es que nada que se publique en la red desaparece. Se apacigua en un momento, pero todas estas informaciones, alguien la tiene, un tercero la tiene en una memoria, está guardada en un correo, está en algún chivo. Pero que la tenga no significa que tiene derecho a publicarla. Exactamente, ahí es donde está el punto. El punto, inmediatamente usted publica, cae en ciertas violaciones de derechos, como por ejemplo, algunos que le vamos a mostrar en adelante. Entonces, la persona que está vulnerando su derecho tiene las herramientas legales para atacarlo. ¿Cómo qué? Como vamos a presentar en adelante. Otro de los articulados que queremos tocar está el artículo 49 de la Constitución, que habla sobre la libertad de expresión e información. Que toda persona tiene derecho a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse una censura previa. Pero ojo, toda persona tiene derecho a réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas y este derecho se ejercerá en conformidad de la ley. Por ejemplo, yo puedo publicar cualquier información de Addisburg siempre y cuando no lesione tu derecho. Y si tú entiendes que yo estoy lesionándote de alguna manera, tú puedes atacarme siempre y cuando esté conforme a los procedimientos de la ley. Bien, entonces estamos hablando del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo establece, establece la libertad de expresión. Y mire un ejemplo simple, esta imagen me encantó. El proceso de informatización produce una serie de transformaciones, tanto en las estructuras sociales como en comportamientos humanos. Y ha tenido consecuencias en todos los ámbitos, mi querida Addis. La dignidad humana se puede ver afectada cuando quien posee una información personal, como el ejemplo que tú pusiste hace un momentito, publica los datos en las redes sociales, humillando y ofendiendo a alguien. Entonces, hay repercusiones por ese tipo de situación. Lo que hace unos años se podía entender como una broma, como un chiste, cuando alguien hacía una broma en las redes sociales, en la actualidad es un delito. O sea, lo que usted entiende que puede hacer afectando a una persona, puede ser sancionado legalmente. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Los delitos que más se frecuentan en estas redes sociales son la violación de la intimidad, la violación al honor personal, la difamación e injuria que es sancionado penalmente, amenazas, porque a través de las redes sociales hay amenazas, pornografía y hasta la suplantación de identidad. Vimos la semana pasada, cuando a una persona le habían suplantado la identidad, habían sacado el dinero de sus cuentas, habían tomado aparatos telefónicos en proveedores de servicios, con una simple suplantación de identidad. ¿Y cómo se hizo eso? A través de información sacada de las redes sociales y falsificación de documentos oficiales. Entonces, el Código Penal establece sanciones cuando hay atentados contra la personalidad y la dignidad de la persona. Se castiga con prisión cualquier asunto que tenga que ver con la violación de la intimidad o la vida privada, y las personas por cualquier medio, por ejemplo, que capten o graben o transmitan la imagen de una persona, la conversación de una persona en un ámbito privado. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una red social, Instagram, Facebook, y tú la tienes privada, y cualquier persona que tú agregaste toma informaciones privadas que tú tienes en tu red bloqueada, privada, con las políticas de privacidad de dicha plataforma, y agarra esas informaciones y las hace públicas, con la mala intención, con el deseo dañino de crearte una situación, de atentar contra tu moral, de atentar contra tu privacidad, difamándote, puede ser sancionado. Lo interesante de todo esto sería ver si en la práctica, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Electrónicos aquí le pone tanta atención a un caso de cualquier particular como se lo pone cuando pasa a alguien que pertenece al mundo público. Porque ahora ya los delitos electrónicos son cada vez más. ¿Hay capacidad para atender y hay intención de atender a todos con el mismo tratamiento? 100% claro que sí. Mira, la Ley 5307 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología faculta al DICAD, al Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología, hacer este proceso investigativo. Y entonces se sancionan a las personas que ejecutan este tipo de acción. Lo principal es tratar de llegar a la fuente. Y ojo, aquellas personas que utilizan los medios electrónicos para difamar, alterar, crear cierta situación, atentar contra la moral, lo van a agarrar. ¿Por qué? Porque se conecta en alguna conexión privada. Utiliza un celular que ha utilizado anteriormente con un chip personal. Se conecta a través de una computadora que usa habitualmente. Los dispositivos electrónicos dejan huella. Siempre dejan rastro. Entonces, mi querida Adi, eso es sancionado. Otro articulado, el artículo 367 del Código Penal, habla de la difamación, injuria y revelación de secreto. Y la difamación es la alegación e imputación de un hecho con el cual se ataque el honor o la consideración de una persona. ¿Qué quiere decir? Que si usted sube, por ejemplo, una fotografía de Alex y dice, no, Alexander es un tipo malo, es un delincuente. Yo tengo que probar que Alexander es un delincuente, porque si no yo lo estoy difamando, porque estoy haciéndolo público a través de estos medios electrónicos. Uno tiene que tener la respuesta para ese tipo de cosas. Entonces, para ir cerrando, la ley 5307, en su artículo 17, habla sobre el robo de identidad. Y el robo de identidad se da mucho en las redes sociales. Consejo, tenga cuidado con la estafa, porque lleva sanciones. Tenga cuidado con el chantaje, tiene sanciones. Y la difamación, aún más a través de los medios electrónicos. Recuerden que tu derecho termina donde comienza el mío. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel Medina siempre nos hace despertar a los riesgos de la tecnología aquí los viernes. Así que aprovechen, señores, porque enterarse es un poder. La información es un poder.